Mira, a nivel provincial, últimas novedades no tenemos. Las que tenemos es que, bueno, se había suspendido hasta febrero, y bueno, ahí se iba a empezar una charla a ver cómo se podía jugar, los equipos que lo quisieran jugar, y bueno, ya vamos, estaban sabiendo si es sin público, con público, va a ser muy difícil que sea con público. Pero bueno, todavía falta tiempo y no sabemos si va a cambiar el día a día, ¿no? Pero otra información del provincial no tenemos. No creo que hayan decidido algo nuevo porque nos hubieran comunicado. Claro, la primera instancia era que se suspendía hasta febrero. Sí, se supone hasta febrero, y ahí vamos a tener, en la primera quincena de febrero, vamos a tener una reunión, y bueno, a ver en qué momento se podía continuar el provincial. Y bueno, y ahí, nosotros ya vamos ganándole un poco el tiempo, vamos haciendo un poco números, lo que saldría hoy jugar sin público. Y está difícil, está muy difícil para jugar sin público. Pero bueno, todo irá decidiendo en el momento, ¿no? Pero está complicado para jugar sin público. Sí, la verdad que sí, digo, por los costos de todo, ¿no? Bueno, ayer hablaba con un dirigente aquí de Vicuña Baquena de Belgrano, también, no hay que olvidarse qué jugadores que ustedes tienen, que son de afuera, que hay que cumplir con esos, digamos, con la parte económica de los jugadores, y además también árbitro, remise, taxi, todo lo que sea, ¿no? Sí, sí, si hoy por hoy hay una apertura de la cancha, estamos hablando de valores de lo que se venía pagando, y no nos va a salir menos de 40.000 tesores en la cancha. Y después, bueno, tenés el resto, ¿no? El plantel. Bueno, pero bueno, yo creo que no hay que apresurarse. Nosotros, en el caso nuestro, si esto arrancaría en febrero, tendremos tiempo para analizar la propuesta que nos pueden tirar de la federación, porque también a través de la línea están haciendo gestiones para ver en qué puede colaborar la provincia. Y bueno, ahí lo irán a tirar a los clubes, a ver qué aporte pueden hacer, para árbitros, adicionales, porque no haya que irnos en el público, adicionales tiene que haber. Sí, sí. Y vamos a ver qué aporte puede hacer la provincia, y ahí haremos un poco de número del resto, si el club lo puede bancar de alguna otra manera, ¿no? Que por ahí estamos estudiando algunas maneras de conseguir el dinero para poder seguir la provincia, porque es lo que más me damos, ¿no? Seguirlo, sería la pena no poder jugarlo porque no se permita el público en las canchas. Sí, además en la posesión que estaba el Celeste, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, todo se va a ir decidiendo en el momento. Está complicado esto, está complicado. Esperemos que vaya cambiando, esperemos. Daniel, bueno, más allá de esto que todavía no hay novedad, se vienen ya, digamos, pocos meses para los 100 años de la entidad. Sí, esa es otra cosa que nos preocupaba porque tampoco se va a poder hacer la fiesta de los 100 años en diciembre, como estaba previsto. Pero bueno, seguramente pasará para más adelante y con el tema de la rifa, el bono del centenario. Ese sí, seguramente tal vez vamos a decidir en estos días, pero seguramente se va a tirar en diciembre, con los segundos de los 100 años, porque no queremos esperar más. Se había puesto el de la fiesta para sortearlo en la fiesta de los 100 años, y bueno, si no hay fiesta mínimo, sortearemos el bono de contribución. Y bueno, también está la posibilidad de que ya para el centenario se presente el libro, los 100 años, que también eso viene bien encaminado, viene en marcha. Seguramente también ya va a estar a la venta para los 100 años, cuando cumpla los 100 años el club. Eso también es muy importante.